Desdúe muchachos, desdúe Quito la cámara para que sea más chévere El templo de los caballeros del Zodíaco Estoy preparado, vamos Si me han preguntado cuatro personas, estoy listo ¿No confían en mí? En serio, ya van cuatro personas que me preguntan el juego si estoy listo ¿Estás listo? Sí, estoy listo ¿Estás seguro, 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 seguro? Sí, estoy seguro ¿Estás listo? Sí, estoy listo Sí, estoy listo Sí, estoy listo Sí, estoy listo Sí, está listo Sí, está listo Sí, estoy listo Sorry. No, 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 no. Estoy muy cerca. No, señor gato Puta, esa huevada, men Wow, ¿qué pasó ahí, huevón? Le metí mi bolsa con caca, ¿cómo no le va a caer? Ya perdí esto, ya, pero lo voy a intentar No me voy a rendir, ya está jodida esta El poder de la bolsa con caca, nunca falla No me voy a rendir, ya está jodida esta No me voy a rendir, ya está jodida esta No me voy a rendir, ya está jodida esta No me voy a rendir, ya está jodida esta No me voy a rendir, ya está jodida esta Pero no me voy a rendir cuando te cuesta ¡Gracias! 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 Juego del año nominado a Goti, perdón hasta ahora va a luchar con Gorowar yo todos sabemos que Gorowar va a ganar a lo que hagan un personaje no binario esto es Pokémon Arrrrrr Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? 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 ¿Qué?